Ahora Este verano, prendete a otra noche familiar Prendete al 13 Acá no sos bienvenido No voy a dejar que lo distraigas No mientras esté bajo mi cuidado No dejes que los mosquitos amenacen el mañana de tus hijos Asegura su futuro esta noche Con Raid Mata Moscas y Mosquitos Max Que te protege hasta por 10 horas Raid, protección experta para mamás exigentes SC Johnson, una compañía familiar Para ganar en pasapalabra Hay que estar confiado No te tienes miedo Hay que concentrarse mucho Que adrenalina Por fortuna velocidad Hasta yo creo que me ¡Ay, sí! Mi perventilé Y tener la suerte de tu lado Pero esto es un juego y a veces el azar te ayuda o no Pasapalabra De esto se trata, pasapalabra, también de divertirse y de jugar ¡Claro! ¡Claro! Lunes a viernes en 18.30 por el 13 ¿Crees un pelo extraordinario? El VIP lo transforma en un uso con el óleo extraordinario de L'Oreal Paris Una fusión de 6 óleos de flores preciosas Nutre intensamente, sin dejarlo pesado Y ahora, encuentra el mismo poder del óleo extraordinario en su nuevo formato de gota El VIP Revive tu pelo desde el primer uso Dale la bienvenida a todo lo que tus chicos aprenden Menos los gérmenes Limpia, blanquea y desinfecta el 99,9% de los virus y bacterias con el nuevo L'Isoform Crema El mundo está hecho para tocarlo L'Isoform, S.C. Johnson, una compañía familiar Construye diversión en familia con la cajita feliz de la gran aventura Lego 2 La película, solo en cines Hacer ejercicio es tan divertido como saludable Cuando el dolor muscular aparece, Diego usa Voltaren emulgel con diclofenac A diferencia de los analgésicos orales, Voltaren se aplica sobre la zona del dolor Reduciendo la inflamación y acelerando la recuperación Voltaren, efectivo alivio del dolor Mi amor, ¿ya encontraste un buen hotel? Todavía no ¿En dónde estás buscando? En un sitio como de viajes que encontré Bueno, pero que incluye el desayuno y que tenga spa Ok, pero no sé cómo filtrar los resultados No me interesa un seguro de viaje No, gracias No quiero rentar un auto ¿Qué es todo esto? Ay Por suerte, en Tribago no te aparecen anuncios molestos por todas partes Tribago es claro, simple y sin pop-ups Ayudándote a encontrar mucho más fácil tu hotel ideal Hotel Tribago El nuevo Glade Cono elimina los malos olores de mi baño Dejando la frescura de un campo de lavandas Su delicada fragancia transforma ese lugar en el que pasamos muchos momentos en familia Compartir, tenemos una fragancia para eso Conocelas, creado solo por Glade S.C. Johnson Dejá de lavar tu cara con agua y jabón Llega a la Argentina el agua micelar de Garnier En una sola pasada y sin frotar Las micelas capturan el maquillaje y las impurezas como un imán Desmaquilla, limpia y tonifica Fórmula hipoalergénica Probá la nueva agua micelar todo en uno de Garnier Skin Active Una línea completa para el cuidado de tu piel De Garnier, naturalmente Los mejores amigos comparten momentos, aventuras y también bacterias que quedan en la ropa El nuevo Ala Antibacterial no solo limpia, desinfecta Ala Antibacterial elimina el 99,9% de las bacterias Todas las cocinas tienen un límite Te sugerimos que no cruces el de ella Protegé tu familia de las cucarachas con Raymax Aerosol Y defendé tu cocina S.C. Johnson, una compañía familiar Pies y Dex se puso en los zapatos de Franco Y yo debo caminar más que cualquier ser humano acá adentro Aparte con el pie encerrado todo el día me había agarrado hongos Por eso usaste Pies y Dex durante toda una semana Pies y Dex te eliminó los hongos cuatro veces más rápido Inclusive en un pie que está encerrado y húmedo Te quedaron al pelo Si tenés hongos, Pies y Dex se ponen tus zapatos Pies y Dex, rápido y efectivo contra los hongos de los pies Hace que tus hijos disfruten del aire fresco adentro como lo disfrutan afuera Con Lisoform automático neutraliza todos los olores de tu casa El mundo está hecho para tocarlo Lisoform, S.C. Johnson, una compañía familiar El 70% de las mujeres tenemos celulitis Pero todas queremos disimularla Llegó la nueva Goicochea Máscara Anticelulitis Doble resultado Con efecto alisado óptico al instante Y además, día tras día, actúa sobre la grasa acumulada y localizada La piel que querés, justo cuando la querés Nueva Goicochea Máscara Anticelulitis Y este verano, aprovechá esta promo Gel verano y reafirmante a 95 pesos El líquido eléctrico Fuji le da a tu familia 45 noches de protección continua contra mosquitos Esa protección que tus hijos no ven, pero sienten Fuji, protege como vos S.C. Johnson Si usás una prótesis dental removible Tenés que saber que una incorrecta adhesión Puede permitir el ingreso de partículas de comida que irritan las encías Esto puede afectar tu salud ¿Sabías que existen soluciones que podrían prevenirlo? Consultá con tu odontólogo Es un consejo de la Confederación Odontológica de la República Argentina y GSK Blade Automático decora todos mis ambientes Dándole un toque especial a mi hogar Y acompañando cada momento de mi vida con una suave fragancia Mi lugar Tenemos una fragancia para eso Descúbrilas Creado con ingenio solo por Glaive S.C. Johnson La mejor noche la vivís en el 13 A las 21.30 Guido te invita a disfrutar, divertirte y ponerte a prueba con los que más querés Otra noche familiar A las 23.45 Listos para dar el sí Ali le hace una propuesta de casamiento a Nas Amores cruzados Las noches que más te gustan Las ves por el 13 Gambetear el tráfico en hora pico Es de crack Y disfrutar lo que te gusta en el momento que querés Es de crack del sabor Disfruta de un Mac Combo del día A 159 pesos Hoy no lo podés dejar pasar Prendete al verano Prendete a pasar palabra Prendete al 13 Seguimos en el gran premio de la cocina En este jueves dulce con una invitada super ¡Gracias! 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 ¡Gracias!